Hoy nos visita para hablarnos de su nueva responsabilidad como delegado especial del Estado en la zona franca de Sevilla, un organismo fiscal con apenas 5 años de vida. Con Alfredo Sánchez Monteserín, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, siempre por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más bello e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz. En un tiempo de crisis económica hay que realizar cambios profundos y trascendentes, pero hay que hacerlo con las luces largas, es decir, pensando en cómo vamos a comportarnos, qué hemos de hacer con la nueva economía, que sin duda se articulará cuando salgamos de la crisis económica. Estos cambios, esta nueva economía va a marcar las próximas décadas en el mundo, en España, en Andalucía y en Sevilla, por supuesto. Creo que lo más importante que hemos hecho los socialistas andaluces con respecto a la configuración de la España y de las autonomías es pedir para nosotros, pedir para Andalucía, pero pedir para el conjunto del territorio de toda España. Gracias a las nuevas comunicaciones del puerto de Sevilla, al esfuerzo que ha hecho el puerto de Sevilla, no solamente en la interna, sino también en las comunicaciones con el exterior. Tenemos un nuevo acceso, vamos a tener acceso desde la S40, desde la A4, se va a cerrar el anillo ferroviario, vamos a hacer en definitiva unas obras de infraestructura que ya están en marcha, que van a poner aún más en valor la zona franca. Alfredo Sánchez Montesirín, buenas noches. Hola, buenas noches. Alfredo Sánchez Montesirín es el delegado especial del Estado de la Zona Franca de Sevilla. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Platao de Hacienda Andaluz, que se ve, se lo digo, lo recuerdo siempre, a través de 36 canales de televisión repartidos por las ocho provincias de Andalucía. Señor Sánchez Montesirín, ¿cómo está viviendo la experiencia este año y pocos meses al frente del recinto fiscal sevillano? Pues la verdad tengo que decir que ha sido una experiencia realmente satisfactoria, no solo desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista de la gestión institucional. Porque es verdad que cogimos a esta criatura en pañales y hoy podemos decir que ya ha echado a andar. ¿Usted cree que en este tiempo ya ha podido ya imprimir o ha podido conseguir imprimir el sello que usted quería en la zona franca o por lo menos sentar las bases para su arranque definitivo? Bueno, yo creo que ya hemos arrancado definitivamente. Al principio hubo un trabajo, un trabajo interesante por parte de mis predecesores, pero el momento en el que conseguimos, en primer lugar, el recurso financiero de autofinanciación de la zona franca y por otra parte, en el momento en que conseguimos la ampliación del actual polígono que tiene siete empresas con el polígono Astilleros y con las apuestas que hemos venido desarrollando desde el punto de vista de la comercialización, hoy puedo decir con satisfacción que en poco más de un año hemos hecho que la zona franca esté en velocidad de crucero y que va a crecer, va a crecer mucho en los próximos meses porque es un proyecto muy interesante que ha conseguido captar la atención y el interés de un número importante de empresarios, de grandes empresarios, no solamente de Sevilla y de Andalucía, sino de toda España y del mundo entero. Ahora seguimos hablando de la zona franca de Sevilla, pero permítame también un pequeño paréntesis. Doy por hecho que usted va a continuar al frente del recinto fiscal sevillano, si Pedro Sánchez es mi presidente del gobierno y María Jesús Montero sigue siendo ministro de Hacienda. Bueno, con esas premisas... O a usted al menos le gustaría, ¿no? La verdad es que está siendo muy gratificante, pero estoy en funciones, yo también estoy en funciones, ya veremos, ya veremos qué es lo que ocurre, hay que configurar el gobierno, elegir al presidente, elegir su equipo, sus ministros y ministras, pero vamos, yo estoy aquí porque me llamó Pedro Sánchez a través de María Jesús Montero y los compañeros que hicieron que me incorporara después de cinco años que estuve en Madrid y varios años al frente de mi profesión de jefe de la inspección, pues pidieron que me incorporara en un proyecto que resultó muy ilusionante, un poco sorprendente en cuanto a que nadie podía esperarlo, ¿no? Y que a mí desde luego me motivó mucho y me alegro mucho de haber tomado aquella decisión. Hablaba usted hace tan solo unos instantes de la autofinanciación de la zona franca. ¿En qué situación financiera se encontró usted la zona franca y en qué situación está en estos momentos? Bueno, la zona franca me la encontré con un fondo fundacional superior a los 2 millones de euros que nos ha permitido estar gestionándola durante todo este tiempo. Pero lo más importante fue que el mismo día que me nombraron a mí, el boletín oficial del Estado publicó los presupuestos en los que se establece cuál es la manera de financiar la zona franca con el impuesto de sociedades que generan las empresas que están ahí. Por tanto, el dinero que hemos tenido de carácter fundacional lo hemos ido aplicando y de manera que a partir de ahora, con la actual zona franca que ya está generando recursos, con la ampliación que se va a producir de manera inmediata, solo falta la obra de vallado, es un recinto fiscal que hay que vallar, y con las ampliaciones que tenemos previstas, y yo estoy completamente seguro de que se ha conseguido lo más difícil, que era que la zona franca tuviera futuro, porque no dependiera de los presupuestos. ¿Será autónoma financieramente? ¿No será necesario que haya aportaciones del Ministerio de Hacienda? Que, por cierto, inyecten en otra zona franca. Bueno, ya lo hicieron en su momento. Ahora el procedimiento de zona franca es de autofinanciación. Tienes que utilizar los recursos que se generan como consecuencia del impuesto de sociedades, que en vez de ir a la caja común del Estado nos viene a nosotros. El impuesto de sociedades generado por aquellas empresas lo tienes que aplicar el 75% en inversiones, el 25% en gasto corriente. Bueno, es una de las cosas que más me gustan de este proyecto, ¿no? Que es que se autofinancia, es algo que por sí mismo sale adelante. Seguiremos pidiendo, lógicamente, la ayuda y la colaboración del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía, del propio ayuntamiento, para realizar determinadas inversiones. Inversiones concretas. Sí, inversiones concretas. Pero en algún momento el señor Montesirín estuvo en causa de disolución, ¿cómo se llegó a publicar? No, en absoluto. Fue algo que no tenía ningún sentido. ¿Cuánto daño hizo esa afirmación a la zona franca? Bueno, la verdad es que estábamos en una situación, digamos que muy interesante, desde el punto de vista de que le habíamos dado vida y presencia pública a la zona franca, y aquella mentira resultó dañina. Pero lo hemos superado, hemos dado nuestros argumentos. Hay que tener en cuenta que se hablaba de la aplicación de una norma que no es de aplicación, se hablaba de una quiebra cuando tenemos no solamente dinero en el banco, sino que además tenemos unos recursos que, según las cuentas que se hacen por parte de un organismo público, pues estaba claro que la zona franca de Sevilla, como todas las zonas francas, necesitan primero realizar el gasto, primero realizar la inversión, y como consecuencia de ese gasto y de esa inversión, se genera la autofinanciación. Es así de sencillo. ¿Me sorprendió que se personalizase en usted una supuesta quiebra? Eso fue lo que menos me sorprendió, la verdad. Estoy acostumbrado. Bueno, a la zona franca, cambiemos de asunto. ¿Qué papel debe jugar a su juicio en el desarrollo, en el porvenir, en el progreso, no solo de la ciudad de Sevilla, sino de su área metropolitana? Miren, Sevilla tiene muchísimos recursos desde el punto de vista económico para la creación de empleo y de riqueza. Yo he apostado, por ejemplo, en todos los años he estado al frente de la ciudad, en el tema cultural, el tema monumental, el tema turístico y el tema medioambiental. Y siempre me preocupó, lo hemos visto en las imágenes que habéis puesto al principio, siempre me preocupó el que Sevilla mirara, y su área metropolitana, mirara al futuro. Y el futuro está fundamentalmente en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo industrial. La ciudad de Sevilla es una ciudad que tiene una gran tradición. Permítame un pequeño matiz en esas declaraciones que fueron cuando usted era alcalde, ya hace muchos años, y casi como un visionario, ¿no? Bueno, yo siempre me he adelantado un poquito a los acontecimientos, algunas veces demasiado, y me ha costado mis disgustos, ¿no? Pero lo tenía claro y lo sigo teniendo. Es fundamental que Sevilla resalte su papel desde el punto de vista industrial. Tiene un parque tecnológico como el de Cartuja, pero tiene un puerto, el puerto de Sevilla, con unas posibilidades enormes. Y dentro del puerto, la joya de la corona, permíteme que lo diga, es la zona franca. Porque efectivamente ahí, por su internacionalización, nos da buena medida de lo importante que en nuestra ciudad es la industria a la hora de crear empleo. La ciudad de Sevilla ha sido una ciudad históricamente industrial, pero el brillo de la giralda o el ruido de nuestra fiesta muchas veces oculta esa realidad de astilleros, a pesar de la crisis que ahora se ha recuperado, astilleros en Sevilla, a pesar de que... La industria automovilística, la aeroespacial... La aeroespacial, a la que me voy a referir, Renault, todo lo que tiene que ver con la investigación biomédica. Sevilla es una ciudad también industrial. Y eso no lo sabemos casi ni los propios sevillanos. Yo mismo, Fernando, estoy descubriendo, como delegado de la zona franca, la capacidad extraordinaria de las empresas que están en el puerto, y especialmente en la zona franca, desde el punto de vista de la internacionalización. Es decir, hay empresas que están en todos los lugares del mundo, empresas sevillanas, y muchas veces no sabemos de la importancia que tiene esa faceta de lo sevillano y de lo andaluz. Yo tengo que reconocerle, como le he reconocido, por ejemplo, a las alcaldesas de Cádiz, Teofila Martínez, vuestros afanes transformadores, aunque eso pudiese conllevar que la gente no lo entendiera en su momento. Y le hago esta introducción porque, preparando esta entrevista, he leído una frase suya que me llena de inquietud. Me gustaría que me lo explicase. Usted ha dicho, le digo textualmente, la zona franca tiene que ser una de las grandes oportunidades de Sevilla para situarse en el mundo. ¿A qué se refiere? Fundamentalmente para situarse en el mundo desde esa perspectiva industrial. Porque estamos situados en el mundo. Sevilla es una ciudad mundial, una ciudad universal, desde el punto de vista que es muy conocida, en todo lo que tiene que ver con su monumento, su cultura. Símbolos, en los tópicos, en sus manifestaciones culturales, históricas. Y en algunas cosas buenas, efectivamente, culturales, históricas, etc. No lo digo desde el punto de vista peyorativo. Lo digo, la imagen de España en el mundo, posiblemente sea la imagen de Andalucía. Mira, Fernando, yo cuando era alcalde iba a cualquier sitio, decía que era el alcalde de Sevilla y todo el mundo ya me reconocía, el 50% del trabajo ya lo tenía hecho. Pero luego me preguntaban que si bailaba, que si toreaba o que si... ¿Me explico? Y yo tenía que hacer un sobreesfuerzo por decirle, pero es que además ya hay industria. ¿Y qué Sevilla quiere usted situar en el mundo? ¿La otra? La industrial. Además de ello, no renuncio a nada. Yo soy más sevillano que nadie. Pero quiero que la gente, cuando piense en Sevilla, cuando hablemos de Sevilla, cuando se hable de Sevilla en el mundo, se hable de todas esas cosas que siempre se han hablado, de las de siempre, pero también... A las que no debemos renunciar más o menos. Desde luego que no. Desde luego que no. Pero que hablen también de una realidad, porque es una realidad que es la gente preparada, nuestra universidad, por ejemplo, nuestro parque tecnológico, nuestro puerto, todo lo que tiene que ver con la aeronáutica, todo lo que tiene que ver con, insisto, la investigación biomédica. Una serie de cosas que son muy importantes en nuestra ciudad, tienen un peso específico muy importante en la economía de la ciudad, pero que ni nosotros mismos lo hacemos valer. Ese es un poco mi reto. Por eso estoy realmente aquí. Primero porque me llamaron desde el gobierno de España y segundo porque me apetecía muchísimo subrayar estos otros aspectos de la vida de la ciudad y de la realidad socioeconómica de Sevilla y no solo de Sevilla. El porvenir de la zona franca, sin lugar a dudas, pasa indefectiblemente o está unido al del puerto de Sevilla. No hay maturía. ¿Qué tal las relaciones con el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, nombrado por la Junta de Andalucía, sustentada en gobiernos, en partidos políticos distintos al suyo? Bueno, somos viejos conocidos. Él fue delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, siendo yo alcalde. Bueno, es mi casero. Con el casero se lleva uno unas veces bien, otras mal y otras regular. Y por tanto... Buen simil, buen simil. No, bueno, es exactamente así. El suelo es del puerto. La gestión financiera, económica y fiscal la llevamos nosotros. Pero lo que tengo que reconocer al puerto es que en los últimos años se ha hecho un trabajo extraordinario. No solamente en referencia a los viales internos, que han mejorado muchísimo, sino en la comunicación. Date cuenta que ahora hay una nueva entrada al puerto de Sevilla, utilizando el puente de la nueva esclusa como acceso al puerto de Sevilla. Un acceso controlado a los grandes camiones, a los grandes transportes. Pero está ahí. El anillo ferroviario se va a cerrar. De manera que vamos a conectar el puerto, por un lado y por otro, con los corredores ferroviarios que nos llevan al mundo entero. Se ha hecho un trabajo con la nueva esclusa y con todo esto que estoy comentando, un trabajo extraordinario que ha puesto al puerto en un lugar, yo creo que es muy favorable. Es verdad que todavía queda mucho por hacer, pero yo le veo buenas perspectivas y estoy encantado. Podríamos decir que ha sido un cuy pro cuyo. La zona franca depende del puerto, pero también el puerto crecerá más con una zona franca vitalizada. Sin duda alguna, y en eso estamos. Realmente esa es nuestra pretensión. El pasado lunes, en el acto que le veíamos con la Cámara de Comercio, denunció usted 350.000 m2 de suelo ampliado para que se instalen nuevas empresas. ¿En qué condiciones se ofrece la zona franca estos suelos? ¿En qué condiciones ventajosas? Porque evidentemente tienen ustedes una fiscalidad diferente. Sí, bueno, nosotros teníamos, cuando yo llegué, teníamos ocho empresas en el Parque Industrial Torrecuellar. Vamos a ampliar de manera inmediata, mediante el polígono astillero, ocho empresas más que están allí. Tenemos ya 16. Hay ocho que están en puertas. Pero fundamentalmente estas 24 empresas lo que han hecho ha sido adaptarse a una preconfiguración que ya existía en esos parques industriales. ¿Por qué comento esto? Porque a partir de ahora el gran salto, el cuarto hito, digamos, que vamos a poner en marcha es que un suelo que no está urbanizado lo vamos a comercializar, lo vamos a poner en carga para que las grandes empresas y también las medianas empresas puedan venir y hacerles un traje a medida. Es decir, necesito exactamente esto con estas dimensiones, con esta estructura y con estos suministros y a partir de ahí van a encontrar, lógicamente, todas las facilidades del mundo por parte del puerto y por nuestra parte. Las ventajas de la zona franca son complejas desde el punto de vista de la explicación, pero fundamentalmente estamos hablando de que se ahorran muchos impuestos. Es un chollo desde el punto de vista fiscal, por tres razones. La primera, porque no tienen que pagar el IVA de manera inmediata, sino cuando cobran. Eso que parece una cuestión menor, pregúntale a cualquier empresario de la tesorería, lo dicen muchísimo. Segundo, porque no tienen que pagar impuestos si al final terminan importando el producto que les ha llegado. Hay gente que no, hay gente que, y eso es muy importante, que lo importa también y tiene que pagar por ello, pero hay mucho en ese sentido. Y hay un elemento también importante, y es que a diferencia de lo que ocurre con el impuesto de sociedad de cualquier otra empresa, el dinero que paga no va al fondo común, sino que se revierte sobre los propios parques industriales a través del consorcio. En resumidas cuentas, a mí me gusta decir que igual que hay parques industriales que han sido subvencionados en su infraestructura y en su construcción, y otros que se subvencionan a las empresas la contratación de personal, aquí hay una subvención, digamos, por parte del Estado a través del impuesto de sociedades que hace que sean muy ventajosas las condiciones que se dan en la zona franca. Y si a eso le añadimos algo que no es menor, sino muy mayor, que es la ubicación física y las infraestructuras que tiene a su alrededor, la verdad es que es una gran oportunidad. La zona franca de Sevilla, con apenas cinco años de vida, ¿cree usted que debe mirarse en el espejo de las zonas francas históricas de España, como son Vigo, Barcelona y Cádiz, o debe tener identidad y senda propia? Bueno, trabajamos en, digamos que competimos en divisiones distintas, porque tanto Vigo, como Barcelona y como Cádiz, dentro del recinto fiscal, zonas francas en sentido estricto, son pequeñas. Nosotros vamos a ser la zona franca fiscal más grande de España y probablemente de Europa, porque vamos a tener más empresas que nadie, más metros cuadrados que nadie, más actividad y desarrollo económico que nadie. ¿Y se puede establecer algún tipo de colaboración, estudiar posibles líneas de actuación conjunta, por ejemplo, con el recinto fiscal gaditano, que está tan cerca? Tenemos una coordinación a través del Ministerio de Hacienda y de reuniones permanentes entre todas las zonas francas. Y con la zona franca de Cádiz tenemos establecido una relación de hermandad y de fraternidad realmente extraordinaria. ¿No sabe usted los recelos que despertó en Cádiz la creación de la zona franca de Sevilla? Sí, pero ya lo he explicado yo en alguna ocasión en Cádiz. Sin sentido ninguno. Digo, son dimensiones distintas. La principal actividad, digamos, desde el punto de vista económico, de la zona franca de Cádiz, como la de Barcelona y de Vigo, la tiene fuera de la zona franca. Lo que le llaman ellos el recinto exterior. Es decir, la zona franca de Cádiz, con toda su historia, con las otras zonas francas históricas, podemos decir, lo que tienen es muchas cosas fuera, muchos polígonos industriales que a lo largo de los años han ido ellos promoviendo. Pero lo que es zona franca, pura y dura, es decir, sujeta a los beneficios fiscales, la zona franca de Sevilla va a ser, sin duda alguna, la más importante. Porque no tenemos fuera, es verdad, no tenemos parques industriales en diferentes pueblos de la provincia de Sevilla o en diferentes lugares de la ciudad, pero tenemos un recinto que en poco más de un año hemos conseguido darle una dimensión extraordinaria. La virtualidad del tamaño, la virtualidad del terreno y la ubicación, como usted quiere subrayar, pero la imposibilidad de ejecutar el tragado que quería el anterior alcalde y los empresarios, ¿limita las posibilidades de crecimiento? Hombre, si hubiera un dragado y pudieran venir los barcos más grandes, habría, lógicamente, posibilidades mayores, lógicamente. Pero con lo que hay, vamos, estamos contentos, sobre todo porque... Pero no le veo a usted cogiendo la bandera de un dragado, ¿no? No, porque yo, en ese sentido, creo que hay que tener mucho cuidado con el medio ambiente. Y ahí hay otras fórmulas. Y las fórmulas que hay pueden ser distintas al puramente el dragado que se había planteado. Y por otra cosa, los barcos grandes, que se queden en Cádiz, ¿por qué no? Claro, vamos a repartirnos un poco. ¿Por qué no? Y nosotros, pues nos traeremos otros barcos que no pueden pasar por el río, vendrán más, porque acercan más la mercancía a un punto, lógicamente, de comunicaciones que resulta extraordinario, como es la ciudad de Sevilla. Lo decía muy bien, Victoria, la delegada de la zona franca. La zona franca de Cádiz lo que tiene es una gran historia y un gran desarrollo durante muchísimo tiempo y tiene puertos de mar en el sentido estricto. La zona franca de Sevilla lo que tiene es otra cosa, que está mejor situada desde el punto de vista de infraestructura y que no tiene tantos años, pero está muy bien localizada. Una cosa y otra, una cosa y otra pueden ser, van a ser, están siendo ya perfectamente complementares y además, Victoria y yo, la verdad es que estamos permanentemente hablando.